¡Suscríbete al canal! 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 Y la desaparición de las niñas de Aguilar va a llegar a Estrasburgo. El despacho criminológico jurídico de Balfagón y Chipirras ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la demanda por la desaparición de Virginia Guerrero Espejo y Manuela Torres ocurrida el 24 de abril de 1992 en Reynosa, en Cantabria, cuando tenían 13 y 14 años. Cabe recordar que las menores salieron desde Aguilar de Campo para dirigirse a Reynosa, donde fueron vistas en una discoteca, en un parque y a la altura de una fábrica de galletas, donde hicieron autostop. Y en ese momento se perdió su pista. La demanda presentada se produce ante la negativa del Tribunal Constitucional de España a admitir a trámite el recurso de amparo presentado por las familias en octubre de 2022 y que fue resuelto casi un año después mediante providencia de no admisión de fecha 18 de septiembre de 2023. Con la presentación de esta demanda ante el Tribunal Europeo sigue abierta la esperanza de que se continúe investigando qué ocurrió con estas niñas, según han asegurado desde el despacho de abogados a través de un comunicado. Y cabe señalar que las investigaciones se reabrieron en mayo de 2021 después de que una mujer asegurara que un año antes del crimen ella y una amiga vivieron una situación similar. El juzgado de Cervera de Pisuerga dictó un auto con fecha 21 de junio para reabrir las acciones judiciales que durante años habían estado paralizadas. Y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, solicitó ayer al Gobierno de España que los productos extranjeros estén obligados a cumplir con los mismos controles de seguridad que se exigen a los elaborados en España. Dice que no tiene ningún sentido, por ejemplo, que los productores de cereal en España tengan que ajustarse a unos estándares que, sin embargo, no se exigen a los alimentos que llegan desde países extranjeros como Ucrania. Ellos dicen que van a defender a la industria agroalimentaria que tanta riqueza y tanto empleo da a nuestra tierra. Y así lo aseguró durante su visita ayer a la Harinera La Palentina de Villalobón, que genera 51 empleos directos, factura 60 millones de euros y produce más de 115.000 toneladas de harina. Allí insistió también en la urgencia de reformar el plan estratégico de la PAC al considerar que no se puede hacer economía verde con números rojos. Incidió en la prioridad de apostar por la sostenibilidad social y económica, además de cuidar la sostenibilidad medioambiental. Y trasladó que Castilla y León, junto al resto de España, tiene el reto de avanzar en la capacidad productiva, en la independencia estratégica y en la soberanía alimentaria. Al respecto, puso como ejemplo a la Harinera Terracampina, que se abastece en un 75% de materias primas de proximidad. Y Grupo Renault aumentó de forma importante sus ventas mundiales, el pasado ejercicio con un 9% más respecto a 2022 y un total de 2.235.300 vehículos. La dinámica de éxito se centró en tres de sus marcas, creciendo significativamente. Es el caso de los modelos de Renault, con un crecimiento de más del 9% y 1.500.700 vehículos vendidos en el mundo en 2023, posicionando al sello del rombo como el más vendido en todo el planeta. Mientras tanto, en Europa registró un crecimiento del 19% respecto a 2022 y superó al mercado mundial. Y por su parte, la marca Dacia creció más de un 14,5%, con más de 658.000 vehículos vendidos el pasado año. Esta dinámica es el resultado de su nueva y fuerte identidad estructurada en torno a sus cuatro modelos clave, los cuales crecen en comparación con 2022. Y a su vez, la marca Alpine registró un incremento de un 22% más con 4.328 vehículos vendidos. Y ya se ha adjudicado en más de dos millones de euros la mejora energética de la Escuela de Agrarias, el proyecto está encaminado a la reducción en un 80% de las emisiones de dióxido de carbono, con actuaciones como la renovación de la envolvente exterior del edificio. El rectorado de la Universidad de Valladolid ha adjudicado a Ceviam EPCSL, que presentó la oferta económicamente más ventajosa, el proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación energética de la Escuela de Agrarias de Palencia, en más de 2.270.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. El edificio, con acabado de ladrillo de color verde, un color por el que es popularmente conocido el edificio, se estructura en dos bloques independientes que se unen por un patio exterior, con dos zonas de paso cubiertas entre ambos. Está compuesto por tres plantas en su bloque principal, lineal al que acometen varios pabellones de dos plantas, en forma de peine, lo que genera un juego de terrazas y cubiertas en el mismo y presenta unas fachadas de dos hojas sin aislamiento entre ellas y con carpinterías de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrio, con cubiertas de chapa sobreforjados planos y cubiertas planas sobre las aulas y también sin aislamiento, lo que genera una envolvente no asilada, con un consumo energético muy relevante. La intervención va a estar financiada por fondos de la Unión Europea, del Fondo de Transición Justa, y dado que la condición principal de la concesión de las ayudas es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, en al menos un 80%, el proyecto encamina las soluciones técnicas y constructivas a la consecución de este objetivo, mediante la mejora de la envolvente, la implementación de entornos vegetales o la mejora de las instalaciones. Esta actuación está centrada en la renovación de esta envolvente, incluyendo carpinterías, cubiertas o fachadas. Y precisamente Luis Miguel Cárcel es el único candidato a la dirección de la ETSIA. El próximo 25 de enero va a defender su programa ante la Junta del Centro, cuyos 47 miembros, de los que 26 son profesores con vinculación permanente y 14 estudiantes, están llamados a depositar su voto. Concluido el plazo de presentación de candidaturas en el proceso electoral para la dirección de la Escuela Técnica de Superior de Ingenierías Agrarias del Campus de Palencia, se ha presentado una única candidatura, la de Luis Miguel Cárcel, doctor ingeniero agrónomo en la especialidad de industrias agrarias. El calendario del proceso contempla la celebración de las elecciones a directora de Agrarias el 25 de enero y tras la exposición del programa se va a proceder a la votación presencial en urna de los 47 miembros de la Junta del Centro. De ellos, 26 son profesores con vinculación permanente, titulares y catedráticos, tres son personal de investigación y profesores sin vinculación permanente, cuatro son personal técnico de gestión y de administración y 14 estudiantes. La Junta del Centro va a proponer al rector de la Universidad de Valladolid candidato a dirigir la escuela y será este quien se encargue de nombrarlo antes de un mes. Luis Miguel Cárcel, que fue secretario de la escuela de 1994 al año 2000, desempeña su actividad docente en el centro dentro del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal. Forma parte del grupo de investigación de UMAMOX y entre 2006 y 2010 fue vicerector del campus de Palencia. También desempeñó el cargo de subdelegado del Gobierno entre febrero de 2012 y junio de 2018 y fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tres antiguos obispos de Palencia estarán presentes mañana en la misa de imposición del nuevo obispo de los 26 mitrados y administradores apostólicos confirmados hasta la fecha para asistir a la consagración de Garciandía. Cuatro son naturales de la provincia. Son Ricardo Blázquez, José Ignacio Munilla y Esteban Escudero. Acompañarán mañana a Miquel Garciandía en su toma de posesión como nuevo obispo. Los tres religiosos, junto con Rafael Palmero, fallecido en 2021, fueron los mitrados predecesores del administrador apostólico saliente Manuel Herrero. Forman parte de los 26 obispos, arzobispos y administradores diocesanos que han confirmado hasta la fecha su asistencia a la consagración que tendrá lugar en la Catedral de San Antolín. Entre ellos se encuentran cuatro naturales de la provincia. Luis Javier Arguello, arzobispo de Valladolid, Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, Manuel Sánchez, obispo emérito de Santander y Javier del Río, obispo emérito de Tarija, en Bolivia. Asimismo, también van a estar presentes el abad del monasterio de San Isidro, en Dueñas, Juan José Domingo, el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández o el obispo de Bilbao, Joseba Segura, entre muchos otros invitados. Y como adelantó ya Diario Palentino y además recupera y vuelve a informar hoy, Francisco Pérez, antiguo obispo de Pamplona y Tudela y actual administrador apostólico de su diócesis, también estará mañana en la SEO. Del mismo modo, el nuncio apostólico del Papa en España y Andorra, Bernardito Cleopas, participará en la consagración con su lectura de la homilía. Y respecto a los mitrados de la región, hasta hoy han confirmado su presencia todos, a excepción del de Salamanca y del de León. Acompañarán a Garciandía los arzobispos de Valladolid y Burgos y los prelados de Ávila, Osma, Soria, Segovia y Zamora, así como el administrador apostólico saliente de Palencia, Manuel Herrero. Y entre otras personalidades, destaca también la presencia de Francisco César García, Obispo Auxiliar de Toledo y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. La lista de presentes se completa con ocho sacerdotes extradiocesanos, entre los que se encuentra el Vicario General del Opus Dei, Ignacio Barrera. Y más asuntos. Dani Pérez, uno de los héroes de la temporada 2015-2016, va a volver a Palencia. El base del Baxi Manresa, campeón del EF, Oro y de la Copa Princesa, con el quesos cerrato Palencia, va a regresar mañana sábado al pabellón municipal de deportes, esta vez defendiendo la camiseta del conjunto manresano, que se mide al Zander Palencia a las nueve menos cuarto de la noche. Es uno de los jugadores que se han quedado grabados en la memoria de los aficionados. Este exjugador de la plantilla del quesos cerrato Palencia, en la pasada temporada que consiguió el ascenso a la ACB, además del título de la Copa Princesa. El quesos cerrato Palencia de la campaña 2015-2016 alcanzó este mismo hito que han vuelto a repetir los actuales jugadores del club, aunque el ascenso no pudo consumarse por los motivos extradeportivos de sobra conocidos. Dani Pérez Otero era jugador de aquel quesos cerrato Palencia, uno de los héroes del doble título, que regresa mañana a las nueve menos cuarto de la noche al pabellón municipal de deportes. Pérez defiende ahora, es su quinta campaña consecutiva, los colores del Baxi Manresa, que el sábado visita al Zander Palencia, mañana en la decimonovena jornada de la Liga Endesa. Dice que lo ha hablado con sus compañeros y que cree que va a ser un partido muy complicado. Le escogen en el mejor momento de la temporada a los palentinos, porque están jugando con más clarividencia y los jugadores claves están jugando con mucha más confianza. En su casa, el ambiente y la presión que genera el público es muy grande, según ha explicado el base de Hospitalet de Llobregat a diario palentino. Hospitalet de Llobregat Hospitalet de Llobregat a diario palentino, Llobregat a diario palentino, son las ocho y dieciocho minutos, Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día en el que en Palencia capital bajarán las temperaturas, vamos a tener valores de entre 4 bajo 0 y 5 de máxima y lluvias por la mañana. Y más al norte, en puntos cercanos a Guardo, tendrán 6 bajo 0 de mínima y 4 grados de máxima. Además, allí están en riesgo amarillo por bajas temperaturas que podrían ser de hasta 6 bajo 0 en la cordillera cantábrica. Y ojo a las lluvias, porque además el río Arlanza ha multiplicado por 6 su caudal en las últimas 72 horas. Así entra en alerta en Quintana del Puente. El río llega a alcanzar los 3 metros de nivel y supera los 171 metros cúbicos por segundo. Lo publica hoy Diario Palentino. Las masas de agua se estabilizan en Palencia, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero advierte de nuevas crecidas en los próximos días. Ha declarado días atrás el nivel de alerta en el río Arlanza, en la provincia de Burgos, por lo que era cuestión de horas, que esta fuerte avenida llegará a Tierras Palentinas. En ese momento se produjo ayer en el parque oficial de avenidas de las 2 de la tarde, tras una mañana de continuo incremento del nivel del agua y del caudal a su paso por Quintana del Puente. Y no es para menos, pues tan solo en 72 horas el caudal se había multiplicado por 6, de 25 a 171,84 metros cúbicos por segundo. Esta situación iba a sucederse, no ha sido ninguna sorpresa tenor de la evolución de las últimas horas, por lo que la declaración de estado de alerta amarilla ha sido una formalidad. Estaremos muy pendientes en Viverradio Palencia en esta mañana de viernes del estado de los ríos en la provincia. De momento tiene tendencia ascendente el río Carrión, a su paso por Guardo, por Celadilla, por Villoldo, por Palencia o por Villa Escusa. También tiene tendencia ascendente el río Pisuerga, a su paso por Cordovilla y el río Arlanza, como decimos, en Quintana del Puente. Los demás están estables, por ejemplo el río Valdavia, a su paso por Avia o el Valdejinate, a su paso por Castro Mocho. Y en tendencia descendente están los ríos Camesa, Lucio o Pisuerga, a su paso por Villa Escusa, Villallano o Herrera. Y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Rebajas especiales en Peletería Prieto. Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel. Consigue ese abrigo que tanto te gusta, ahora un precio a tu medida. Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel. Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada. Piel Esprieto, la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas. Algunos con más de 500 excavadas. O visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es Saborear lo auténtico. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. La defensa ve contradictorio el veredicto del juego. El jurado del crimen de Aguilar y estudia recurrir. Afirma Óscar Bilbao que se da por probado que el acusado atacó por sorpresa a la víctima, pero también que estaba en posición de combate ante su agresor. Óscar Bilbao, buenos días. Buenos días, Irene. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué valoración hace del juicio que acaba de terminar el pasado miércoles para juzgar la actuación de Iván ante el asesinato de Oliver? ¿Por qué dicen desde la defensa que ve en contradictorio el veredicto del jurado? Bueno, primeramente decir que nosotros estamos razonablemente satisfechos con cómo ha ido el juicio. Ahora mismo ya no nos exponemos a las penas de hasta 25 años que inicialmente teníamos que hacer frente. Ya la pena máxima que se ha solicitado al final ha sido de 18. Hemos ya rebajado la posibilidad de una condena en siete años, pero es que confiamos en que deba ser bastante menor todavía. El sentido del fallo, bueno, el veredicto nosotros entendemos que tiene pronunciamientos que son contradictorios. Haciendo cuentas lo que es la acción del jurado popular es valorar y dar por probados hechos, hechos que se presentan de manera individualizada. Y en el último veredicto entregado, el último de ellos, ya no se puede devolver más veces, porque la ley solo permite devolverlo en tres ocasiones, que son las tres ocasiones que se les ha devuelto. Este último había ya que aceptarlo y al leerlo detalladamente nosotros seguimos entendiendo que es incompatible decir que hay un ataque absolutamente sorpresivo que impide toda la defensa, con señalar que la víctima estaba frente al agresor en una posición de defensa. Habrá que ver esto como queda redactado en la sentencia definitiva que redacte el magistrado, que es la labor que tiene ahora, y según como quede redactado, que se dé por probado que no en esa sentencia, pues sí, creemos que tenemos todavía campo para una posible apelación. ¿Qué plazos se manejan ahora en cuanto a la redacción de la sentencia? El magistrado, de manera informal, manifestó que sería rápido, pero bueno, los tiempos judiciales rápido muchas veces no es lo que cualquier persona puede pensar por rápido. Entendemos que no va a tardar mucho, no creemos que llegue a dos semanas de ninguna manera, y bueno, dependiendo del contenido, pues podremos hacer una valoración posterior sobre ese posible recurso. Se nos ha planteado por diversos medios ese recurso como algo seguro, pero yo me debo primero al resultado que se obtenga y seguido a la voluntad del cliente. ¿Van a entonces presentar recurso de apelación? Es algo que yo entiendo que con el contenido del veredicto es muy probable, pero claro, no es una decisión única y exclusiva mía. Yo soy la dirección técnica de este asunto, pero a fin de cuentas la persona implicada es el cliente, es el señor Iván, y es él quien me tendrá que decir si está satisfecho o no, si quiere recurrir o no, y yo lo que tendré que exponerle son las posibilidades de ese recurso. ¿Por qué dicen que hay contradicciones? Las he explicado un poquito antes, hace un momento, pero bueno, ¿a qué se deben esas contradicciones? Sí, la contradicción, la principal de ellas es esa, un ataque sorpresivo sin posibilidad ninguna de defensa, se nos torna una interpretación bastante complicada con dar por probado seguidamente en uno de los siguientes hechos que la víctima está frente a su agresor en una posición de defensa que además de hechos anteriores que también se dan por probados, ha devenido de una agresión previa efectuada por él. Nos es difícil pensar que alguien recibe un golpe sorpresivo cuando ya se ha iniciado un combate, tiene una actitud de espera, está en uno de los momentos tensos de una situación ya iniciada y provocada. Es difícilmente entendible que ese ataque pueda considerarse a todas luces sorpresivo. ¿Entonces qué fue lo que ocurrió? La versión que hemos defendido nosotros y en parte se ve sujetada también en los hechos que se declaran probados por el veredicto es que don Oliver agrede de manera previa a Iván, que Iván, de hecho se declara así, probado también en el veredicto, no había acudido con una intención deliberada predeterminada de acabar con la vida de Oliver, le increpa, le agrede y Iván precisamente por su aceptación por drogas, que ha sido algo aceptado por el veredicto también y pedida su aplicación de esta regulante por todas las partes, tiene una reducción de su freno volitivo, de su capacidad para retener impulsos y es por lo que responde quizá de una manera desmedida a esa agresión iniciada por la víctima. Bueno, ¿todo esto viene porque quizá ha participado un jurado popular? Bueno, el jurado popular, obviamente, para mi opinión, en un asunto como esto, sí que es cierto que tiene un efecto importante en estas posibles discordancias en el veredicto. Un jurado profesional, aparte de que tiene una preparación sobre qué debe analizar en cada tipo de prueba, cómo debe valorarlas, qué debe dar prioridad o a qué no debe dársela, de la credibilidad que tiene que dar a cada una de ellas, es una única persona o incluso tres, pero tres personas que deliberan y una que redacta el fallo, con lo cual la posibilidad de discordancias es bastante más difícil. Aquí se les presenta al jurado un relato de hechos separados por párrafos y tienen que votar individualmente cada uno de esos apartados. Es más posible que puedan quedar aprobados hechos favorables o desfavorables que puedan ser contradictorios entre sí. Oscar, ¿cuándo presentarían entonces el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o, bueno, ¿cuál sería el procedimiento que se diría? Sí, el competente del Tribunal Superior de Justicia tendrían que notificarnos y a partir de ahí tendríamos el plazo de diez días hábiles para plantear este recurso. Pero lo primero que yo haré será trasladar el resultado, aunque también se hará personalmente por el propio juzgado a mi cliente, a mi representado, yo me reuniré con él de nuevo en el centro penitenciario y marcará la actuación nuestra, la voluntad de él, a fin de cuentas yo, en este procedimiento soy un abogado de turno de oficio y pues como suele ocurrir en los profesionales es mucho más difícil hacer valer tu criterio profesional a un cliente que ha acudido a ti por una situación de absoluta confianza, que por eso te contrata, que a alguien que a fin de cuentas representas porque es el que te ha tocado. En este caso yo me debo principalmente al deseo que tenga Iván sobre recurrir o no. Bueno, pues Oscar Bilbao, abogado de la defensa, muchísimas gracias en el caso del asesinato de Oliver por parte de Iván, que confesó además los hechos. Muchas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de este caso. Muchas gracias, Irene. Buenos días. Un abrazo. Gracias. 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 Así comenzamos la mañana en este viernes, 19 de enero, son las 8 y 32 minutos. Por aquí tenemos ya a Xavi Ramos. Otra vez. Buenos días. Repetimos. Qué bien nos encontramos aquí, hombre. Sí, le hemos hecho madrugar dos veces esta semana, Xavi. Bueno, aquí se está muy bien. Bueno, Xavi va a estar hoy con Luisa Logato. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo encantada de estar aquí, pero ya me ves con esta voz que tengo cinco tonos para abajo. Bueno, como se nota que viene Luisa del conservatorio, ¿no? Bueno, no la vamos a hacer entonces hablar mucho. No, no, sí que puedo hablar. En tono de barítono, pero yo puedo hablar. Ah, bueno, pues ya está. Así que haré lo que pueda. Pues, bueno, hay dos asuntos judiciales, ¿no? Hoy que están marcando un poco la actualidad. Uno es este, el del desacuerdo de la parte de la defensa en el caso del asesinato en Aguilar de Campó. Y también el traslado al Tribunal de Estrasburgo del caso de las niñas de Aguilar de Campó. No sé cómo recuerdan este caso, sí. Y también se supo ayer la sentencia de dos años por bastonazos, por una mascarilla durante los primeros meses de la pandemia durante el confinamiento. Bueno, bien, sí, fue un día con crónica judicial intensa. Interesante. Bueno, por empezar por alguno de estos casos, ¿qué opinan los tertulianos de esta mañana de este último caso, del de Aguilar de Campó, del caso del machete? Bueno, yo en cuanto al jurado popular, por ejemplo, yo alguna vez, o sea, a mí me han convocado alguna vez, o por lo menos te eligen para formar parte de un jurado. Dicen, usted está ya en la lista para formar parte de un jurado cuando se le avise. A mí, vamos, me eché a temblar cuando lo leí. Porque yo no encuentro ni con la preparación suficiente, no sé, o sea, esto, pues los especialistas son los que tienen un jurado popular. Yo no estoy muy a favor, pero bueno, tampoco se haya entendido la materia. Yo creo que tienes que tener una preparación a masa, a mi parte, jurado popular. Estamos muy mediatizados, muy influidos por muchas cosas y yo no sabría hacerlo, desde luego. Sí, quizás ese es un poquito el problema, que no somos capaces de ser objetivos, ¿no? Como lo puede intentar ser un juez. El origen de todo, de esta iniciativa de los jurados populares, es un poco hacer participe a la sociedad de las cosas, ¿no? No aislarla del sistema judicial, sino decir, bueno, pues todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Recuerdo que lo único, lo único, entre comillas, cometido de un jurado es el veredicto. Luego la pena la impone el juez, ¿no? La valora el juez. Entonces, bueno, pues una parte es darle implicación a la sociedad en la parte judicial. Claro, está la parte, bien dice Luisa, de decir, bueno, pero si nosotros no tenemos apenas conocimientos y tal. Es verdad que hasta donde yo sé, pues están guiados con... Yo decir, bueno, al final el veredicto se llega a través de un cuestionario que prepara el juez. Y yo decir, que tienen ayuda, están como guiados, ¿no? Pero, bueno, también si me tocará... Sí, las implicaciones también personales de tus principios y tú. O sea, yo no, vamos. Claro, es complicado. Por eso Oscar Bilbao decía, ¿no? Que, por ejemplo, el término de alevosía, pues no se entiende. Quizá no lo entienden los juristas igual que la gente de a pie, los miembros del jurado popular. Y de ahí esas contradicciones, ¿no? Que decía, no, si está en posición de defensa no puede ser un ataque sorpresivo. Yo desconozco, Irene, si llevaba un machete y normalmente sale uno con machete. O sea, sin hacer ningún juicio de valor, ¿eh? O sea, estoy hablando con una persona de la calle, que estamos hablando aquí. Pero, bueno, no sé si este señor llevaba un machete con él, lo que he leído. Pero, bueno, no sé si... En principio si llevaba el arma. Llevaba un machete, ¿no? O sea, pues, bueno, no sé. Yo no suelo salir con un machete. En fin, no sé. En el bolso, ¿no? O sea, que yo entiendo al abogado también y que utilicen su terminología y ellos entienden. No, no, además está... los hechos están reconocidos y además está reconocido. De hecho, la defensa pedía homicidio. O sea, que el homicidio está reconocido. Entonces, bueno, pues el tema está precisamente ahí en si fue premeditado o no y yo creo que es muy difícil de... Y está el atenuante también de las drogas. El tema de las drogas, sí. La verdad es que fue... Luego lo analizas y dices, bueno, qué pena que... Bueno, pues que se den este tipo de situaciones en el día a día de un pueblo como Aguilar, que es un pueblo tranquilo. Y Aguilar, Palencia, me da igual, ¿no? Bueno, una pena llegar a estos extremos. Bueno, en Aguilar también tuvo lugar este crimen de las niñas de 1992, Manuela y Virginia, de las que desde entonces no se sabe nada, ¿no? Y por eso la familia va a llevar el caso al tribunal de Estrasburgo, porque aquí llegó un momento en el que se dejó de investigar y se dejó de buscarlas. No sé cómo recuerdan, Xavi y Luisa, este caso. ¿Hace ya años que se... Yo no lo recuerdo. Yo es que tenía un añito. Yo no lo recuerdo porque no estaba en ese momento aquí en Palencia, llegué unos años más tarde y no lo recuerdo, pero sí me puedo hacer una idea de un poco de hasta dónde llega la desesperación de las familias. Sí, bueno, yo es que yo recuerdo también, no sé si fue a la par o cerca de lo de las niñas de Alcácer. Entonces era como... Estábamos todos... Porque aquí yo también, el tema de lo de las niñas de Alcácer tampoco está muy claro. Aquí el problema es que yo no sé, desconozco si se hallaron los cadáveres o... No, no, ese es el tema. Por eso va a Estrasburgo, porque, bueno, pues hace tres años surgió un testimonio y intentaron reabrir la investigación que se había cerrado y, bueno, pues no... Ni el juzgado Cervera, ni la audiencia de Palencia, ni el Tribunal Constitucional, o el Supremo, ahora no lo sé, no han optado por reabrir el caso. Entonces por eso va a Estrasburgo. Como el caso este también de la niña de Sevilla, también, que se reabre el caso, se cierra... Pero ese no se ha cerrado nunca. Yo creo que a Iván se fue muy mediático, porque lo fuimos siguiendo prácticamente desde el minuto cero. Y el tema de Marta del Castillo. Sí, Marta del Castillo. Y yo creo que ahí están permanentemente buscando, ¿no? Yo creo que es lo que reclama un poco la familia, ¿no? Es decir, ¿por qué este tema se cerró? Es verdad que no había los medios que pueda haber ahora, que es lo que ahora alegan, ¿no? Usar los medios que hay ahora de investigación para intentar recabar información y conocer el paradero. Bueno, pues de... En cualquier caso, lo dramático es eso. Es un hijo que has perdido y que no aparece el cuerpo. Eso es lo dramático también. La demanda la hacen porque lo presentaron... Bueno, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional y no lo admitieron. Entonces, bueno, van a dar otro paso a ver si a través del Tribunal de Estrasburgo... Tardó 11 meses el Constitucional en contestar. Si vas a denegar un recurso, me parece inhumano estas cosas. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Y probablemente sea complejo y haya que estudiar. Pero bueno, según va pasando el tiempo, lo que haces es alimentar. Uy, qué bien que lo están mirando. Eso quiere decir que lo van a estudiar. Y de repente, 11 meses después, te dicen que no. Uf. Y mientras tanto, los responsables de la desaparición de las niñas, pues claro, no se sabe ni dónde están, ni quiénes han sido, ni qué están haciendo, ni lo que han hecho durante todos estos años. Esa es la historia, que han podido participar en hechos parecidos o estas son las cuestiones que tenemos todos como responsabilidad. Primero denunciar todo tipo de situaciones, pero luego intentar llegar al fondo de la cuestión para evitar que haya más víctimas, ¿no? Bueno, pues hoy además en Vive Radio Palencia vamos a hablar con Carmen Balfagón, que es la abogada de la familia de las niñas, que nos va a contar por qué han decidido presentar este recurso. Y al parecer, ayer también lo avanzó la 8 Palencia, hay inmediaciones cerca de Reynosa donde no se llegó a investigar, ¿no? Entonces, bueno, creen los expertos y los más allegados a la familia que debería volverse a mirar, a volver a investigar con más medios, ¿no? Con lo que estaban diciendo antes Luisa y Xavi, con los medios que hay ahora, ¿no? Pues quizá se pueda recuperar un poco más de información. Bueno, hay más cosas en esta mañana de viernes. No sé si han visto, por ejemplo, que la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en los centros de salud y en los hospitales de Castilla y León, porque llevamos dos semanas a la baja con la incidencia de los virus respiratorios. No sé, Luisa y Xavi, si prefieren ponérsela o no. Yo siempre apelo al buen sentido común y a la responsabilidad individual. Hay veces que cuando te dicen, oiga, pongas usted la mascarilla, ya dices, pues ahora no me la pongo, hombre. O sea, yo creo que tú tienes un catarro, ponte una mascarilla. O sea, es así. Yo no sé, después del tiempo que hemos estado durante la pandemia, es como si no hubiéramos aprendido nada. Entonces, no sé, por responsabilidad. Y además, si tú marcas el ejemplo, a mí me pasa en clase, cuando he estado con esta historia, me ponen la mascarilla. Y los chicos lo hacen igual. O sea, llegan y tosen y se vienen con la mascarilla. O sea, no sé. Pero bueno, de vez en cuando nos tienen que decir, oiga, que haga usted bien las cosas. Porque si no, parece que lo aprendemos. Coincido con Luisa. La frase, para mí es una frase muy acertada. No hemos aprendido nada. Claro, es verdad. No hemos aprendido nada. Y lo único que estábamos pendientes es de quitarnos la mascarilla. O sea, la mascarilla nos generó un efecto rechazo. Además, la asociamos a COVID. Y siempre que vemos a alguien con mascarilla, pensamos que esa persona va a tener... No necesariamente. Yo creo que podríamos haber sacado ese aprendizaje de decir, bueno, la mascarilla es un instrumento general de protección. Y vamos a usarla siempre que sea necesario. Dicho esto, yo creo que, bueno, pues también se está utilizando un poquito de forma política en general. Y creo que, bueno, la precaución siempre es buena. Y yo creo que a las primeras de cambio quitar la obligación de la mascarilla quizás hubiese sido, bueno, pues mantener un poquito más. Entiendo, ¿eh? Que los parámetros son los parámetros, los límites y las decisiones. Pero la sensación que hemos dado es que estábamos con lupa mirando a ver cuándo bajábamos de tal para quitarla inmediatamente, ¿no? No se debería de haber retirado de los hospitales. Yo creo que no está de más. Que viene otra ola de frío. Yo, en este momento, yo no soy experto, pero entiendo que las olas van y vienen y algunas más grandes, otras más pequeñas, de incidencia de gripe, de COVID y de todo. Entonces, yo creo que, bueno, pues haber esperado una semana más, dos semanas más, que, bueno, pues llega febrero y poco a poco va mejorando el tiempo, bueno, pues hubiese sido más adecuado. Pero no soy experto, ¿eh? Bueno, hay otro asunto que no hemos comentado, que es el del Pleno. Ya tenemos presupuestos para 2024 en el Ayuntamiento de Palencia. Votaron en contra Vox y Izquierda Unida y Partido Popular se abstuvieron. Y los votos a favor de PSOE y vamos Palencia, pues posibilitaron, ¿no? La salida delante de las cuentas. ¿Qué les parecen a Luisa y Xavi los presupuestos para este año? Bueno, pues como dice Xavi, no soy experta, pero lo que sí que creo es que una corporación municipal tiene que aprobar presupuestos para hacer cosas. Es así. La ciudad necesita una serie de cuestiones y la corporación municipal la tiene que hacer. Entonces, fenomenal que lo hayan aprobado. ¿Qué hay sus más y sus menos? Seguro. Que estábamos en Valencia para fiscalizar y, oye, pues que todo se haga bien. Pues también, muy bien, ¿sabes? Pero bueno, los de un lado están haciendo su papel, los otros están haciendo el suyo, pero lo importante es que la ciudad necesita cosas. Sí. Y hay que agilizar. Entonces, no nos pongamos aquí con disputas políticas, porque si no... Perdóname que te corrija, porque me has hecho dudar y lo estaba consultando, el PP votó en contra. Ah, vi que votó en contra, es verdad. He dicho yo que se abstuvo, no, 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 votó en contra. Entonces, bueno, pues yo coincido con Luisa. Yo creo que un ayuntamiento tiene que tener una herramienta principal de trabajo, que es el presupuesto, que es el que dota de medios a todo lo que quieres hacer. Y, bueno, pues el equipo de gobierno merece tener esa oportunidad. Hablábamos ayer de que, bueno, pues por lo menos de cara a la imagen, pues han dado una sensación de querer consensual. Un consensual, quizá con un poco de prisa, eso también lo hablábamos, pero, bueno, pues hay por lo menos un afán de comentarlo. Y respecto a las posturas, pues bueno, a veces está predeterminado que la oposición tiene que votar en contra, ¿sabes? Sean unos que otros. El tema de Vamos-Palencia, pues que condiciona, bueno, pues es el papel que le toca jugar. Y dentro de todo, y lo que estamos viendo, pues a nivel nacional, no es exagerado. Lo que está haciendo Vamos-Palencia como partido con, bueno, con mucho poder de decisión en sus manos. Me sorprende mucho, por ejemplo, el comentario de Vox al votar en contra de que no hay proyecto para la ciudad. Vamos a ver, yo creo que si han marcado algo es una línea. Te puede gustar o no te puede gustar. Pero ahora mismo, además, solo seis meses, y creo que lo que se ha transmitido es que tiene una idea de ciudad. Insisto, te gusta más o menos. Pero decir que no hay un proyecto definido de ciudad, me parece que, bueno, pues es de todas las posturas la que más me ha sorprendido. No por el voto contrario, sino por el argumento. Luisa, no sé si coincide con Xavi o... Sí, sí. Yo creo que cada uno funciona en su papel. Hay veces que los comentarios tampoco son muy afortunados. Pero yo insisto, yo creo que la ciudad necesita agilidad. Agilidad en todo, en todo. O sea, en resolver problemas, en resolver cuestiones, en que el dinero funcione. Y, bueno, cuanto antes, mejor. Y, bueno, cada uno en su papel, fiscalizando y que las cosas se hagan bien. Y observando que los presupuestos se apliquen bien y nada más. El portavoz de Los Populares también señalaba a Domi Curiel, al portavoz de Vamos Palencia, porque decía que era muy fácil, bueno, pues estar ahí, pero no ser parte del equipo de gobierno, ¿no? No sé qué les parece a Chavilla, Luisa, esa crítica. Porque es cierto que gracias a la intercesión ahí de Vamos Palencia, ¿no? Pues se ha quitado a lo mejor la playa, que no era un proyecto tan prioritario para dárselo a otras partidas. Es cierto, ¿eh? Es cierto que ahora mismo el Partido Popular es el partido mayoritario en la oposición, pero el que más influye en el gobierno es, vamos, Palencia, que es lo que hablamos de las minorías, ¿no? Bueno, ese es el sistema electoral que tenemos en este país, que nadie quiere cambiar. Yo creo que lo he dicho más veces. O sea que tampoco nadie se puede quejar del sistema porque nadie lo quiere cambiar. Y, bueno, pues a partir de ahí, sí, hay que decir que tienes razón. Pero entiendo perfectamente que la vocación de Vamos Palencia no era gobernar, sino, bueno, pues aportar ideas, que es lo que está haciendo. Y también entiendo que, normalmente, participar de un equipo de gobierno te diluye. Quiero decir, Vamos Palencia no ha nacido para esta legislatura, sino con ánimo de quedarse. Y participar de un equipo de gobierno hubiese podido significar, pues, diluirse en el gobierno y dentro de cuatro años no estar. Sí, estoy también totalmente de acuerdo con Xavi. O sea, yo creo que Vamos Palencia surge como surge. Creo que están haciendo un buen papel porque es lo que les toca. Han hecho bien en no, para mí, ¿eh? Yo creo que mi opinión es que han hecho bien en no gobernar, no tienen experiencia, es cierto, pero la tienen que ir adquiriendo. Y su papel me parece bueno. O sea, creo que cuando llegaron a ese acuerdo hubo muchas conversaciones con todos los partidos, ¿eh? Y creo que llegaron a un acuerdo en puntos en común que tenemos porque no se nos tiene que olvidar. O sea, es que estamos en Palencia y yo creo que ahí tiene que haber unanimidad el buscar el bien por Palencia. Entonces, seguro que tienen todos los partidos políticos, seguro que tienen puntos en común. Yo recuerdo que el único debate que se hizo con todas las fuerzas políticas fue en el Ateneo, en el Ateneo de Palencia. Y a mí me pareció curioso porque digo, pero si es que coinciden en muchos puntos, en muchos puntos. Entonces, bueno, ahora mismo, vamos, Palencia, su papel yo creo que lo está cumpliendo bien. Yo creo que se están haciendo muchas más cosas de las que a lo mejor la población piensa, porque no sale a lo mejor en los periódicos, en las noticias, pero creo que están haciendo muy buen papel a la hora de mirar todo y de que lo que ellos llevaban en su programa se vaya cumpliendo también. Yo creo que las cosas están bien en ese sentido. Otra cosa que se dijo ayer en el Pleno es que el Partido Socialista estaba olvidando sus reivindicaciones como partido en la oposición, ¿no? De cuando estuvo en la oposición. No sé qué... Sí, bueno. También lo decían desde la bancada popular. Lo hablábamos un poquito antes. Parece que los roles están muy establecidos cuando gobiernas y cuando eres oposición. Y cuando eres oposición tienes que estar en contra de muchas cosas porque también tienes que transmitir que estás haciendo algo, que estás trabajando y, bueno, pues forma parte del juego político. Yo sí lo comenté ayer y sí creo que, bueno, pues estamos hablando de un nivel aceptable de este enfrentamiento, visto lo visto en este país y yo lo agradezco mucho. Yo creo que aquí en Palencia, bueno, pues sean capaces de... Yo les veo siempre participar en todos los actos culturales, a todos los signos políticos e incluso, en algunos casos, hasta hablarse bien unos de otros, ¿no? Es decir, bueno, pues por ejemplo, por el tema, lo comentábamos ayer, perdón, con el tema de la alcoholera, que es una propuesta del PP, ¿no? Sí, 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 yo también. Yo lo agradezco muchísimo. Después, cuando ves a nivel nacional lo que está ocurriendo, que veas que hay un respeto en los plenos y que, bueno, pueden hacer lo que quieran y decir algún comentario inapropiado, pero yo creo que hay buen respeto y se llevan bien entre ellos. Yo creo que eso es... Por lo menos yo lo agradezco. Pues ojalá esta buena sintonía se prolongue durante este año y durante toda la legislatura. Hay más asuntos. Ayer vino Juan García Gallardo a hablar de Economía Verde a la Harinera Palentina de Villalobón. Bueno, y dijo que no se puede hacer ecología y políticas verdes con números rojos. Con números rojos. No sé qué opinión tienen, Luisa y Xavi, de este asunto. Y, bueno, si es cierto esto que dice Juan García Gallardo. Yo estoy en total desacuerdo. Total desacuerdo. Sí, sí, porque creo que yo creo que todo, todo, todo y las circunstancias que estamos viviendo climáticas nos indican que tenemos que verlo todo con el prisma de la sostenibilidad. ¿Nos supondrá avanzar menos en el desarrollo? Bueno, pues si ese es el precio que hay que pagar, yo creo que hay que aceptarlo porque es que habrá un momento en que no tengamos ni siquiera oportunidad de desarrollo si no pensamos en sostenibilidad, ¿no? No sé, yo hasta ahí puedo decir. Bueno, más asuntos. Por cierto, que las listas de espera, que se me estaba olvidando comentárselo a Luisa y a Xavi, se están reduciendo las listas de espera quirúrgicas, pero, por ejemplo, para hacerse una prueba como un TAC o una resonancia magnética han aumentado en el complejo asistencial de Palencia. No sé, Luisa y Xavi, cuánto hace que no se hacen una prueba de estas. Yo, por suerte, nunca he tenido que hacerme una, pero superan los 60 días de espera en los dos casos. Pues yo también. Hace mucho, vamos, no tengo que hacérmelo, pero así me aterraría. La verdad es que, no sé, estábamos... Hace poco nos estuvimos, cuando la última vez que estuve aquí, también hablamos también de esto, del debate sobre las listas de espera. Y, bueno, yo creo que al final lo que se traduce es en una falta de personal. Entiendo, porque la gente que está trabajando allí, y de hecho conozco gente que trabaja en ese servicio, y nada, nada, basta. O sea, es posible que haya una falta de personal. Incluso de material, quizás, también. También, puede ser, sí. Si la máquina está funcionando a pleno rendimiento, y tenemos una lista de espera tan grande, es que nos falta... A lo mejor nos falta un hospital nuevo. Sí, sí, sí. No, pero a mí me consta, por ejemplo, que temas de resonancia se están derivando a la privada. Quiero decir, se están pagando servicios a la privada, que yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Quiero decir, al final vamos a pagar más dinero por pagar poco a poco los servicios de la sanidad privada que comprar otra máquina para hacer una resonancia magnética. A mí es lo que más me cuesta entender. Pero yo creo que es completamente inaceptable. Yo no he tenido la necesidad de hacerme ningún tipo de estas pruebas, pero a alguien que esté esperando una prueba, una resonancia de una rodilla, le estás impidiendo que tenga su vida cotidiana... Tranquila, ¿no? Claro, se lo estás impidiendo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que intentar buscar agilizar, que una persona pueda hacer cuanto antes su vida normal, que es que es bueno hasta para el sistema, cuanto antes se incorpore de nuevo a su puesto de trabajo, cuanto antes participe del sistema, va a ser mejor para todos. De hecho, la plataforma en defensa de la sanidad pública en Palencia ha criticado la llegada del hospital privado, decía antes Luisa, igual necesitamos un hospital nuevo. Bueno, pues ya seguro que saben los oyentes que está previsto que se construya un hospital privado a orillas del río Carrión y dicen desde esta plataforma que sí hay alguien que organice con sentido de la realidad la sanidad provincial y con criterios comunitarios. ¿Puede ser, bueno, la llegada de este hospital privado puede ser positivo o negativo para la provincia? A priori parece que es un proyecto positivo, ¿no? Tiene una doble vertiente siempre, tiene una doble vertiente. Sí, el equilibrio entre servicios públicos y privados siempre es lo que hay que tender a buscar, porque no todo se puede sostener con un sistema público, pero tampoco se puede privatizar. Y yo creo que sí, algo hemos alardeado siempre es de un sistema sanitario solidario. Es decir, hemos dicho que incluso los americanos a veces nos han venido a ver cómo lo hacíamos para tal, ¿no? Claro, está también el uso que se dé de ese sistema. Es decir, que hay veces que, bueno, pues personas que no lo necesitan, pero que para su tranquilidad necesitan un servicio sanitario, en esos casos sí que, bueno, pues está tu posibilidad de una sanidad privada, ¿no? A fondo el tema, los números en Palencia no los conozco, no los conozco, lo que sí puedo decir es que si esta necesidad surge por el retraso que lleva el famoso nuevo hospital público, pues es lamentable, porque es que ahí sí que yo recuerdo llevar 20 años hablando de que Palencia necesita un hospital nuevo, unas instalaciones nuevas. Y, bueno, pues por unas cosas replanteos y tal. Javi, yo cuando hablas del uso responsable de la sanidad pública yo también estoy de acuerdo contigo. Fíjate, cuando alguna vez algún partido político, alguna vez se ha hablado del tema del copago, aunque sea simbólico, ¿sabes? Porque yo creo que se haría un uso más razonable de la sanidad pública. A mí me parece que sí, porque el hecho de que se vaya a hacer un hospital privado es que la sanidad privada también está colapsada muchas veces, ¿eh? O sea, que no creáis que solamente la sanidad pública. Pero, no sé, yo sí que lo pensaría. Lo que ha comentado Javi estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, voy a hacer una pausa, voy a poner unos anuncios y volvemos y les preguntamos por otro par de cosas a los tertulianos de este viernes. Tu mascota es uno más de la familia. Por eso, en Clínica Veterinaria Argos hemos reformado y ampliado nuestras instalaciones. Servicio exclusivo para gatos con sala de espera, consulta y hospital separados. Disponemos de laboratorio diagnóstico por imagen, servicio de cirugía, quirófano, puntero en aparatología, urgencias 24 horas y especialistas en pequeños animales. Argos, calle Santiago 4, porque ellos se lo merecen. Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com. El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la Ocho Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la Ocho Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Clecevitán San Francisco y Ortopedia Calle Mayor. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. Un minuto rápidamente. Palencia tiene la mayor caída de la natalidad en el mes de noviembre. Según los datos del INE, han sido 72 los nacimientos que se han registrado y es un 16% menos que hace un año. No sé si no tenemos niños los palentinos y por qué. Luisa y Xavi sí que tienen. Sí, nosotros hemos contribuido con la causa. Ya han cumplido. Estamos exentos. Pero vamos, es algo general. No solo en Castilla y León, en Palencia. Es algo general. Palencia se envejece también por falta de quizás de trabajo atractivo para jóvenes. Pero España se envejece, Europa se envejece. Y mientras pasa todo esto se incrementa la población mundial y los cálculos dicen que somos demasiados para los recursos del planeta. Con lo cual, es una contradicción en sí misma. Yo no sé si he leído en algún sitio o lo he oído, que en China también ha habido un descenso de natalidad. Sí. Bueno, de hecho, India ha superado ya a China como país más poblado. Sí, pero ahí también hubo políticas de contención. Se prohibía a las familias tener más de un hijo en China. Y ahora están preocupados. claro, porque la población envejece y al final el sostenimiento de un sistema de pensiones de todo es complicado. Insisto, yo no soy experto en nada de esto, pero sí ves que somos en general muy cortoplacistas y no miramos a largo plazo para encontrar soluciones a, bueno, pues a 15, 20, 30, 40 años vista en general en las cosas. Luego hay otro dato que publica además hoy Diario Palentino que es que Palencia lidera el crecimiento de afiliados extranjeros a la seguridad social con un 21% o más, más de 4.600. Entonces, bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? Subimos en población y en nivel económico, pero descendemos en habitantes. Sí, ahí Palencia siempre ha ido un poco a la cola de, yo creo, del tema de inmigración o a la cola en general, quizás Castilla y León, pero bueno, Palencia no es un lugar que haya sido de referencia para la inmigración como pueden ser otras partes de España, pero todo va llegando un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya otros sitios tienen menos capacidad de acogida de inmigrantes, pues está a sitios como Palencia donde, bueno, como consecuencia del descenso de población, pues hay más capacidad de acogida. Bueno, yo también creo que Palencia es una ciudad tranquila en general y, bueno, pues ofrece esa acogida amable. Yo no me atrevería a hablar de integración porque eso lleva unos procesos un poco más largos, pero sí hay una buena acogida. Bueno, pues sí, totalmente lo hemos hablado alguna vez. Yo lo noto mucho en el aula también, cada vez hay más población y, bueno, sí, es bien, o sea, el resultado y la sensación es que todo el mundo convive bien, o sea que de momento. Bueno, pues buena sintonía también en el ayuntamiento que decíamos antes y también en las calles de Palencia, Luis Alobato y Chavirramos. Muchas gracias. Se van al conservatorio los dos ahora, ¿no? Yo trabajo por la tarde, ya no me doy a gimnasio. Muy bien. Yo voy al pabellón que tenemos rueda de prensa de baloncesto. Es verdad, bueno, mañana, de previa, es verdad. Mañana partido importante. Mañana partido importante. Ganará el Thunder, ¿no? Bueno, estamos en esa racha que nos puede permitir agarrarnos con niñas y dientes a la parte final de la temporada, hombre, sí, hay que le echarlo hasta el final. Efectivamente, a las diez y media rueda de prensa de Luis Guil en el pabellón, así que estaremos también muy pendientes. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós, son las nueve. Son las nueve de la mañana. Valencia, 90.1